Jeep Cherokee, un paso adelante en el pensamiento progresivo inspirado en la genética legendaria de la marca Jeep, que se reconoce al instante gracias a su rejilla de 7 ranuras y los arcos de rueda trapisoidales, evolucionando con los acabados de clase mundial y tecnología de última generación, para renovar la tradición que ha hecho de la marca Jeep una leyenda en todos los terrenos sobre la tierra. Transmisión de 9 velocidades La revolución en el diseño del Jeep Cherokee no solo está en el exterior, su transmisión automática de 9 velocidades fue diseñada por Jeep para responder rápidamente al acelerar y ayudar a incrementar la eficiencia, reduciendo los niveles de ruido y vibración, haciendo los cambios de marcha casi imperceptibles, así se optimiza el desempeño en cualquier circunstancia de manejo. Motor Pentastar, 3.2 litros V6, 271 caballos de fuerza Su motor y transmisión de 9 velocidades son la prueba de que el desempeño y la eficiencia pueden coexistir. Sus 3.2 litros y 271 caballos de fuerza le permiten entregar la potencia necesaria para enfrentar cualquier circunstancia de manejo, dentro y fuera de la carretera. El sello distintivo del Pentastar V6 es su funcionamiento suave y silencioso, en parte gracias a su múltiple de escape integrado a la relación de compresión y a la bomba de aceite de desplazamiento variable. Sistema Start-Stop Cuando se activa, al detectar que el vehículo se ha detenido completamente, el motor se apaga y al liberar la presión sobre el pedal de freno, este se vuelve a encender automáticamente al tiempo que se engancha nuevamente la transmisión. El encendido tarda apenas 0,3 segundos y es casi imperceptible para el conductor y los pasajeros. De esta manera, se mejora la economía de combustible y se reducen las emisiones hasta en un 3%. Vive al máximo la aventura con mayor seguridad. El Jeep Cherokee ofrece una tranquilidad excepcional. Su sólida base está fabricada en acero de alta resistencia y cuenta con excelentes características de protección y seguridad entre las que se incluye bolsas de aire delanteras, de rodilla para el conductor, laterales y tipo cortina, control electrónico de estabilidad ESC, asistencia de frenado, mitigación electrónica de vuelco ERM y barras laterales de protección. Control crucero y controles de audio y voz en el timón, pantalla táctil de 8.4 pulgadas UConnect Phone, cámara de reversa, asientos traseros abatibles, sistema 4x4 con selección de terreno, luces automáticas y luces de circulación diurna tipo LED, quinta puerta eléctrica, techo corredizo panorámico, un poderoso sistema de soporte. Los sistemas de suspensión independiente están diseñados con acero y aluminio de alta resistencia y bajo peso, lo cual proporciona un manejo silencioso. También se utilizan apoyos múltiples para la carga, lo que incrementa el desempeño del Jeep Cherokee en seguridad pasiva. El nuevo subchasis de suspensión está ajustado para mejorar la eficiencia y ayuda a mitigar los ruidos del camino, lo cual contribuye a su excepcional silencio al andar. Pesos y dimensiones Peso vacío 1835 kilogramos Peso bruto 2289 kilogramos Capacidad de carga 453 kilogramos Capacidad del tanque de combustible 15.8 galones Largo total 4 metros 624 milímetros Distancia entre ejes 2 metros 700 milímetros Ancho total 1 metro 859 milímetros Alto total 1 metro 700 milímetros Capacidad de pasajeros total 5 Motor tipo B6 Docks 24 válvulas BBT Stop Start Technology Disposición frontal transversal Desplazamiento 3200 centímetros cúbicos Potencia máxima 271 caballos de fuerza a 6500 revoluciones por minuto Torque máximo 239 libras-pie de torque a 4400 revoluciones por minuto Alimentación MPFI inyección electrónica multipunto secuencial Caja de transferencia sistema 4x4 Tipo Jeep Active Drive Selección de terreno Full-time 4x4 con activación automática por demanda Frenos delanteros discos ventilados Frenos traseros discos sólidos Contamos con sistemas ABS, EBD, ESC, ERM, VAS y TC Suspensión y ejes Delantera independiente tipo McPherson barra estabilizadora y amortiguadores a gas En la parte trasera independiente multibraso barra estabilizadora y amortiguadores a gas Dirección y llantas Tipo piñón y cremallera asistida eléctricamente Diámetro de giro 11.5 metros Ring 17x7.0 en aluminio Llantas 225-65R17 Accesorios Vidrios y espejos eléctricos Espejos eléctricos con desempañador abatibles manualmente Seguros eléctricos sensibles a la velocidad Espejo interior día-noche automático Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador Columna de dirección abatible ajustable en profundidad Aire acondicionado de dos zonas y control automático Sistema de audio con pantalla táctil de 8.4 pulgadas AM, FM, puerto USB, SD y auxiliar Sistema de audio con sedes parlantes Sistema manos libres UConnect Control de radio en el timón Centro de información del vehículo EVIC con pantalla de 3.5 pulgadas Luces anteriores tipo LED Parview, cámara trasera Luces halógenas automáticas Luces de posición diurna DLR Luz de niebla exploradora Luz de niebla trasera Techo corredizo panorámico Limpia para brisas sensibles a la lluvia Asientos en cuero con calefacción primera fila Asientos delanteros eléctricos y con ajuste lumbar Compartimiento de almacenamiento bajo zona de carga Rieles de techo longitudinales Quinta puerta eléctrica Consola de piso y techo Control crucero Computador de viaje Sistema de piso y techo Dámara para brisas sensibles a la lluvia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.